Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Informe 420. Soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide, este es nuestro tercer programa y somos los redactores de Nuevo Cannabis, un digital canábico en creación al que os podéis ir suscribiendo para financiar nuestro crowdfunding de salida. Y estamos ofreciendo este programa en colaboración con Marihuana Televisión, Informe 420. Vamos allá con el sumario, ¿no? Benito. Sí, vamos a hablar de los temas que vienen y comenzamos con el vídeo viral de la semana pasada. En una cuenta de Instagram, un abogado asegura que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas. Lo contrastamos con Francisco Azorín, que es un abogado especialista en casos de tenencia y que trabaja en el bufete de abogados Brods & Berth. Averiguaremos todos los detalles sobre estas sentencias y estas penas. Muy interesante este tema de la competencia en las multas. Y a continuación hablaremos un poco de la actualidad de la industria del CBD a nivel global a raíz del anuncio a principios de año, finales de enero, de la equivalente a la Agencia del Medicamento Inglesa que cataloga el CBD como peligroso y le atribuye 10 muertes en las investigaciones. Unas muertes que habrá que ver si son verdad o si son un invent de la farma. También vamos a atender al aumento de las benzodiazepinas en España que parece ser que han experimentado un incremento en las recetas y en las tomas y en la fabricación de estos calmantes sedantes no piáceos. Hablaremos sobre el informe que ha emitido la JIFE y también sobre el informe que da casi 11 millones de dosis en 2021. Y presentamos, pudimos presentar el nuevo cannabis con Javier Miravete el otro día en la Asociación Vector Positivo de Villareal en la que fue la presentación de su libro Dolor y Cannabis un libro divulgativo sobre cannabis medicinal que cuenta la experiencia del activista Javier Miravete mientras explica el sistema endocannabinoide y las propiedades medicinales del cannabis entre otras cosas como vías de acceso y demás. Interesante el trabajo de Miravete y de la Asociación Vector Positivo. Estaremos allí, gracias por permitirnos presentar allí el proyecto y seguiremos con la sentencia contra el periodista Robert Beberka en República Checa el director de la revista Legalize que ha sido acusado y condenado por las autoridades checas de promover la drogadicción a través de un medio libre como es este en el que hablamos sobre cannabis y sobre informamos sobre lo que acontece en la actualidad. Solidaridad con el compañero Checo. Poca broma, solidaridad para él y finalmente cerraremos con la despedida de Rafael Metsoulam que el investigador conocido del cannabis, uno de los más importantes del mundo, faltó hace ya un poco menos de dos semanas. Nos despediremos hablando del científico Metsoulam haciendo un pequeño resumen como el que estamos haciendo ahora. Vamos con el primer tema. Ráfaga, compañeros. Bien, y vamos a comenzar este programa hablando del vídeo viral de la semana pasada que pudimos ver en Instagram. En él, la cuenta presunto-inocente que parece estar llevada por un abogado explicaba y aseguraba que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas y podrían recurrirse y ganarse. El vídeo en el que lo explicaba era bastante rápido. Vamos a ver si podemos escuchar unos segundos, compañeros. La ley de seguridad ciudadana establece que los alcaldes podrán imponer sanciones siempre que ostenten competencia sobre la materia. Vale, pero ¿cuál es la trampa? Pues que esta ley no prevé esa competencia de forma automática y en consecuencia los ayuntamientos deberían estar habilitados a través de una norma para poder multar. Y esto no se ha hecho. Y así lo confirma la propia Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, al no tener competencia, todas las multas podrían ser nulas y se pueden recurrir y ganar. ¿Y para qué? Bien, pues ahí tenemos un pequeño extracto de lo que estaba diciendo este abogado, este caballero, en Instagram. Según lo que él explica, los ayuntamientos no tienen competencia para aplicar la limordaza. No se prevé que la norma tome esta capacidad de sanción de forma automática y entonces pues no puede multar. Entonces esas multas serían nulas. Todo el argumento de este señor se basa en que los ayuntamientos no tienen competencia para multar y entonces estas multas deberían recurrirse siempre y se pueden ganar. Y pone el ejemplo del juzgado número 6 de Murcia, en el que el juez encontró que la multa por posesión que había sido impuesta a una persona no tenía la potestad de serlo, por tanto era nula. Hemos entrado en contacto con Fran Azorín, abogado especializado en este tipo de litigios, que es parte del bufete Brods & Bert, que pues eso es un bufete muy conocido en el ámbito canábico. Y le hemos hecho una serie de preguntas y nos ha contestado a través de sonido. Así que vamos a ver si conseguimos encontrar el momento en el que le hacemos la primera pregunta a Fran Azorín y es que hasta qué punto es cierto esto que explica el vídeo. Vamos con ello, compañeros. Vamos a ello. Y la comunidad autónoma, no. El tribunal, el contencioso 5 de Murcia, dijo que la materia de consumo de droga era una materia de salud pública, a lo cual estamos de acuerdo. Entonces dice, y la comunidad autónoma no ha delegado, no hay una norma habilitante que delegue en el ayuntamiento las competencias en materia de droga. Esa es la sentencia. Sin embargo, según lo que yo opino, a pesar de que la competencia debería ser de salud pública, la competencia, en este caso, es de seguridad ciudadana, porque si no, una ley de seguridad ciudadana no regularía esa cuestión. Entonces, por eso se le da a la Policía Nacional y a la Policía y a la Guardia Civil, si no, se le daría a un inspector de sanidad para denunciar el tema del consumo de droga. Bien, un poco resumido lo que ha dicho aquí Fran Azorín. Es que no es tan sencillo, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como se puede explicar en el vídeo de este abogado de Instagram, porque las competencias de cada ayuntamiento varían en cada sitio, ¿de acuerdo? Todo queda a interpretación del juez si ese ayuntamiento es competente en la materia o no lo es. ¿De acuerdo? Hasta cierto punto es así, ¿de acuerdo? Es como dice este abogado de Instagram. Expliquémoslo de esta manera. Si una persona es registrada y hallada en posesión de cannabis, por ejemplo, se pueden tomar distintos tipos de competencias, ¿de acuerdo? Se puede aplicar la ley de seguridad ciudadana, que como seguramente sabréis afecta bastante a la gente, a las personas canábicas y de esta manera sería competencia del Estado llevar a cabo una multa a través de la Guardia Civil. Si fuera una cuestión de salud pública, sería la comunidad autónoma a través de la policía local quien pondría esa multa y la ejecutaría. Y si fuera una cuestión de salubridad, sería competencia del ayuntamiento. Sin embargo, Fran Azorín nos dice que no suele ser competencia del ayuntamiento porque los temas de salubridad están relacionados con otro tipo de cosas, como son la limpieza, como son los cementerios, como es el alcantarillado. Y pues no son cosas que el ayuntamiento pueda sancionar. Vamos a ir con la segunda pregunta y es que le preguntamos a Fran Azorín si ya hay casos en los que este precedente se ha aplicado y si esta aplicación es para todos los casos y en qué momento se podría aplicar con éxito para el sancionado. Lo escuchamos. Este precedente se ha conseguido en cinco o seis sentencias de Murcia. Yo creo que no lo ha conseguido nadie más fuera de Yecla y una sentencia también del ayuntamiento de Murcia. Y sí que es cierto que todos los casos que se han recurrido en vía ordinaria a los 15 días se han ganado por falta de competencia. Y los recursos extraordinarios por manifiesto incompetencia del órgano sancionador se han perdido porque los tribunales dicen que a pesar de que no haya competencia para que la misma se pueda anular por vía extraordinaria la misma tiene que ser clara, patente e incontrovertida. En palabras de la sentencia del Tribunal Supremo. Y como aquí el contencioso 1 de Murcia ha cambiado de criterio, la abogacía del Estado dice que sí que los ayuntamientos tienen competencia y el Tribunal Supremo, cuando se dictaron estas sentencias, no había conocido en casación, pues que la misma no está clara y entonces no se puede anular la multa. Bien, para resumir lo que ha dicho Fran Azorín, sí que se ha utilizado este argumento, pero en unos casos ha servido de algo y en otros casos no ha servido para nada. Por lo tanto, no es infalible, como parece señalar el abogado este de presunto culpable, presunto inocente, perdón, presunto inocente. Arroba presunto inocente de Instagram. De acuerdo, queda todo a decisión del juez de decidir si el órgano sancionador tiene realmente la competencia y no es una cosa tan sencilla ni que se pueda resolver de un plumazo. De acuerdo, se abre un proceso judicial, tiene unos costes y tiene unas duraciones. De acuerdo, además Azorín añade que el permitir que el ayuntamiento sancione va en contra del principio de indubio pro reo por el cual las sentencias deberían resolverse a favor del sancionado. Vamos a ir al tercer audio de Fran Azorín en el que responde a la pregunta de cómo de largo es este proceso y si recomienda aplicar, o sea, qué recomienda a las personas que se puedan encontrar en una situación como esta. Y si hay una multa de ayuntamiento, recurrir siempre, excepto si los ayuntamientos son de Navarra o de Cataluña o del Paipasco. Ahí hay que mirar bien porque como a Cataluña, a Navarra y al Paipasco sí que tienen competencia en materia de seguridad ciudadana, muchos de esos ayuntamientos sí que le han delegado vía norma, vía norma habilitante a los... Muchas de esas comunidades autónomas le han delegado a los ayuntamientos en materia de consumo y tenencia de drogas. Entonces, eso sí que las tiene. Pero en el resto de España no, en Madrid no, en todas las demás comunidades no, porque no tienen competencia en materia de seguridad ciudadana. Bien, pues ya lo han oído. Hay que recurrir siempre y cuando no estemos en Cataluña, Navarra o Euskadi, que esas sí saben seguro que tienen las competencias. Para resumirlo todo, hay que recurrir si es la multa del ayuntamiento. El proceso no es tan sencillo como para resumirlo en un vídeo viral. Puede funcionar o no, depende del juez. Y se recomienda, esto lo recomendamos nosotros desde aquí, desde Informe 420, buscar siempre ayuda profesional especializada. ¿De acuerdo? Porque, pues eso, un señor que sale en un vídeo de Instagram que dura menos de dos minutos, pues igual no es la mejor fuente de información. Vamos con el siguiente tema. Ráfaga, compañeros. Macián, Arnau. Muy interesante, muy interesante, porque desde luego en muchas ocasiones vamos a ver a la policía local imponiendo estas sanciones cuando no van a tener la competencia. Una de las opciones que recuerdo que me haya comentado Azorín en el pasado para los ayuntamientos era el desarrollar una ordenanza municipal que contemplase estas cuestiones. Pero, claro, esta ordenanza, como bien él comenta en los autos, ya depende de que la comunidad pueda transferir las competencias a los ayuntamientos. Y sin más dilación, vamos a cambiar al bombazo del CBD. Puede que algunos ya hayáis escuchado algo, pero aquí en España no ha sonado mucho. Y es que, bien, siguiendo la estela un poco de lo que está siendo el mercado del CBD a nivel internacional, que se va escorando hacia las opciones solamente farmacéuticas, vamos a tener algunos bombazos muy interesantes. Vamos a tener algunos bombazos muy interesantes en estos últimos meses. Vamos a tratarlos de reunir en conjunto para dibujar lo que es el panorama del CBD a nivel global ahora mismo. En primer lugar, y de forma más destacable, la Agencia del Medicamento de Reino Unido publicaría un resumen de peligrosidad del CBD como lo hará de cualquier medicamento disponible en el país, en el que catalogará con la tarjeta amarilla ya existe, por lo tanto, con la tarjeta amarilla una peligrosidad, pues sería la verde, la que hablaríamos de una sustancia inocua y la que esperaríamos encontrar para el CBD, pero ya encontramos de primeras la tarjeta amarilla, como podéis ver en esta imagen que os mostramos. Y nos va a sorprender que yendo hacia las reacciones adversas del medicamento, de la molécula, porque vamos a ver que se lista en diferentes tipos de preparados, al final, cuya base es la molécula principalmente aislada, y encontraremos las 10 muertes, ¿no? Aparte de las reacciones adversas, encontraremos las 10 muertes, que es lo que va a disparar las alarmas en el sector del CBD y va a ocasionar reacciones muy fuertes en el seno de la industria en Reino Unido. Y, por ejemplo, siguiendo lo que ha sido el proceso en Reino Unido, vamos a una noticia de GEM Today que va a recoger las opiniones de un CEO de la industria, por ejemplo, ya se está hablando de acusaciones a la industria farmacéutica que, digamos, falsear los estudios para aumentar la peligrosidad del CBD y no pasarlo y impedir que pase la barrera de los permisos alimentarios. Estaríamos hablando de que la barrera de los permisos alimentarios del CBD supone la posibilidad de producir cáñamo y para la obtención de CBD a nivel agrícola, sea mucho más al alcance de cualquier agricultor y en menos exclusividad de la industria farmacéutica y el abaratamiento final del precio del CBD para el consumidor, la libertad de acceso al CBD sin receta médica. Con estas cosas en cuestión, la industria ya se ha lanzado a acusar a la industria del cáñamo y ya se ha lanzado a acusar a la industria farmacéutica de falsear estos estudios. Estamos hablando de que se acusa sobre todo a la propietaria del Epidiolex que hemos tratado en el primer programa por su cambio de propiedad de su sede en España para distribuir aquí el Epidiolex. Se le acusa de tener acceso a poder influir y suministrar la investigación falseada a la agencia del medicamento. Resulta que la agencia del medicamento inglesa está utilizando la investigación sobre peligrosidad del CBD de GW farmacéuticas. Entonces, no tiene su propia investigación y esto va a causar ya la sospecha de la industria de que ha podido utilizar que fuese su investigación la que se utilizase finalmente por el Estado la industria farmacéutica en este caso GW farmacéuticals para aumentar la peligrosidad de forma falaz y así mantener el CBD fuera del mercado. Esto a nivel global va a tener otros coletazos. Estamos hablando de que GW farmacéuticals como comentamos es propiedad de la más grande Jazz Pharmacéuticals y Jazz Pharmacéuticals va a extender sus tentáculos también como hablamos de España en el primer programa con la filial Mark Pharmacéuticals española que tenía a los expolíticos tanto por ejemplo el Partido Socialista como el Partido Popular. Vamos a en el Consejo de Administración vamos a ver en Estados Unidos cómo Jazz Pharmacéuticals ya tiene está registrada para hacer lobby y ha tenido por ejemplo en 2022 una inversión en lobby de dos millones y medio prácticamente de dos millones y medio prácticamente de dólares. Esta inversión en lobby registrada en los Estados Unidos se va a reproducir en la Unión Europea donde no sabemos las cantidades pero sí tenemos a Jazz Pharmacéuticals como veremos en esta otra imagen registrada desde 2021 desde finales de 2021 para hacer lobby. en Estados Unidos además se publicó se publicó recientemente un retroceso un aviso de retroceso de la libertad comercial del CBD hacia posiciones más médicas como estaría pasando en como está ocurriendo ya en Reino Unido y la Unión Europea de facto vaya no es que la Unión Europea esté retrocediendo desde lo que fue la catalogación la catalogación de nuevo alimento se ha quedado un poco un poco parada la cosa. Entonces en Estados Unidos el CBD se va a reconsiderar por la misma peligrosidad que se está argumentando en Reino Unido pero estas muertes sí que no se han puesto sobre la mesa y similar a la que se está argumentando por la Unión Europea para no desbloquear el CBD alimentario peligros por ejemplo en la reproducción y otros vacíos de conocimiento los peligros no están demostrados pero se plantean de forma se sostienen de forma hipotética la no seguridad demostrada el que se haya planteado en algún momento y no se haya demostrado lo contrario suficiente para detener el proceso En la Unión Europea sí que se gasta el mismo estudio o sea no se gasta el mismo estudio de peligrosidad que en Reino Unido para justificar estos peligros a finales de verano en septiembre pude entrevistar al responsable de prensa de la FSA a razón de la Autoridad Alimentaria Europea a razón de nuevos anuncios sobre el progreso del CBD alimentario y me explicaba que ellos mismos habían desarrollado sus propios estudios de peligrosidad a partir de revisiones bibliográficas de otros estudios existentes del CBD combinándolas en ellas se encuentran estas dudas que ya digo que se plantean de forma hipotética y luego van a ser reproducidas también en Estados Unidos y siendo el caso más siendo el caso más extremo el de Reino Unido como ya digo con esas 10 muertes que está publicando la página oficial del Estado atribuidas al CBD en base a los datos de GW Pharmaceuticals productora del Epidiolex productora del Epidiolex que sería la acusada por la industria de querer aumentar esta peligrosidad y bueno ya como como guinda un poco al tema para que vayamos viendo este movimiento entre el CBD farmacéutico y el CBD agrícola entre los dos mercados que al final pues sí que uno mantiene el pastel a costa del otro vamos a hacer lanzar un poco un poco de trivial pregunta quién o con quién se reunió Daniel Biondi antes de empezar la regulación del cannabis medicinal en España que finalmente no tocaría las cuestiones de CBD tan importantes porque se estaba tratando en España como un medicamento y por lo tanto pues quizás era la regulación del cannabis medicinal el momento de poner qué hacer con el CBD sobre la mesa no hubo ningún protagonismo en CBD pero previamente el portavoz del Partido Socialista se había reunido con una empresa para que sea asesorado sobre la regulación del cannabis medicinal no me lo digas no me lo digas a ver con con GV Pharma GV Pharmaceuticals efectivamente lo has adivinado Benito espero increíble no piensen los espectadores que esto estaba preparado no no en absoluto y bueno hasta aquí un poco este tema del CBD que viene muy calentito al alborde de ser un alimento patentado prácticamente o sea si no lo es ya si no lo es ya muy interesante este tema es su libertad agrícola por venir entonces el informe este está ha sido usado por las autoridades sanitarias inglesas para cambiar la legislación al respecto del CBD aumenta aumentan la peligrosidad en base al estudio de GW Pharmaceuticals lo probé GW Pharmaceuticals ha podido GW Pharmaceuticals tener el tiempo de decir ostras nos han pedido el estudio a nosotros o van a utilizar el nuestro vamos a proveer algo más cargadito para que no progrese el CBD alimentario pues puede ser eso es lo que está lo que está acusando la industria CBD alimentario en Reino Unido tampoco había atravesado todas las todas las barreras y y pues aquí vemos lo que va a ser una piedra una piedra de choque muy fuerte para para la industria en Reino Unido dicho no huele a podrido en GW Pharma buenos tentáculos a lo largo del globo para la cuota de mercado del CBD que de momento pues se queda en manos farmacéuticas y de esas patentes sobre la planta bien y vamos a ocuparnos del tema del aumento del consumo de diazepam en España el diazepam para todas las personas que no lo sepa antes se llamaba valium y se trata de un antidepresivo sedante no piáceo esto lo convierte en una parte bastante importante al parecer de la familia de las benzodiazepinas perdón a partir del informe de la de la JIFE que la JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas España es el país donde más diazepam se consume del mundo diazepam igual a valium el valium el diazepam es la tercera benzodiazepina más consumida en todo el mundo de acuerdo pero ni siquiera es la primera benzodiazepina más consumida en España ese puesto le corresponde al alprazolam antes conocido como tranquimacin en el segundo puesto encontramos el lorazepam que es el lorfidal y solo en el tercer lugar llegamos al diazepam que es el valium este aumento de este aumento del consumo de benzodiazepinas viene demostrándose desde el año 2011 en el que se estaban consumiendo 6,9 dosis diarias por cada 100 habitantes de acuerdo esto en 2011 en 2021 se consumen casi 11 dosis diarias por cada 100 habitantes de acuerdo esto es un aumento muy importante del consumo de benzodiazepinas que en la actualidad parece que se está recetando a mansalva de acuerdo este tipo de tratamientos que parecen menos dañinos y menos lesivos que el consumo de otro tipo de antidepresivos como son los opioides también conlleva una serie de riesgos entre ellos el riesgo de acabar con una tremenda adicción al consumo de benzodiazepinas también se puede uno pasar con la dosis y acabar bastante mal entonces no es un fármaco seguro como han estado vendiendo mucho tiempo las farmas sobre todo en Estados Unidos en un solo año se han vendido 85,92 millones de envases de Valium de este diazepam que es una benzodiazepina bastante fuerte de acuerdo estos datos han sido extraídos tanto del informe de la JIFE como del informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2021 no son datos que estén fríos ni nada esto está sucediendo ahora incluso ha habido fuentes que me han comentado que las benzodiazepinas se las recetan por cualquier cosa sobre todo si tienen algún tipo de diversidad mental o de divergencia mental son muy habituales incluso tengo fuentes que han revelado que les han ofrecido benzodiazepinas en la consulta del médico de cabecera para abandonar el consumo de cannabis en un ejercicio un poco contradictorio de usted quiere que deje de fumar esto para que me enganche a este otro tipo de cosas no parece muy lógico pero se trata de fármacos sin receta que están experimentando un aumento en el consumo en nuestro país tanto es así que estamos figurando en un ranking mundial en el que dice que aquí se consume más Valium que en ningún otro sitio del mundo ¿qué te parece esto Arnaud? Pues que se está se está descontrolando la industria cuando es capaz de comercializar y los reguladores que no son capaces de poner control de la salida de medicamentos con riesgos mucho más elevados en lo que se me está diciendo Sí además después de todo el escándalo de Purdu de Pharma en Estados Unidos de toda la ola de pues de adictos que han creado a través de las pastillas y de los fármacos que luego han tenido que derivarse hacia el mercado negro y producido auténticos problemas de salud pública con muy difícil resolución vamos con el siguiente tema compañeros pues sí estuvimos el pasado viernes no el anterior en la asociación vector positivo de vida real en la presentación del libro dolor y cannabis de Javier Mirabete un libro divulgativo sobre cannabis medicinal en el que Javier repasa tanto conceptos como el sistema endocannabino y de las vías de administración y algunas propiedades terapéuticas del cannabis como su historia personal y su enfermedad o sus enfermedades dedicando un peso especial en uno de los capítulos a la hemofilia como el mismo como el mismo va a contar pero bueno en primer lugar vamos a ver cómo nos comenta un poco acerca del sistema endocannabinoide en la presentación ya digo allí en vector positivo adentro vídeo y es un sistema que intenta regular todo nuestro organismo desde el acetito el estado de ánimo el sueño vale puede crear muchas alteraciones cuando nuestro sistema por causas diferentes enfermedades estrés se puede ver alterado nuestros cannabinoides endógenos no son suficientes podemos suplirnos con cannabinoides exógenos cannabinoides exógenos existen de dos maneras de dos tipos los fitocannabinoides que vienen de la planta no han matado a nadie en 5.000 años colocados sí pues a través del sistema endocannabinoide nos explicaba Javier cómo se pueden afectar a diferentes cuestiones como el apetito la felicidad o la motivación entonces el dolor entonces todo este conocimiento pues nos puede servir para poder llegar a lograr el efecto deseado también nos nos hablaría su amplio conocimiento del cannabis medicinal pero siempre desde una forma cercana porque en esto sí que es verdad que Javier es muy cercano de escuchar no no es una persona que provenga del mundo académico entonces es mucho más fácil entenderlo en las en las presentaciones nos habló de las vías de administración la que quiso señalar algunos matices entre la vaporización desechar la opción de fumar a nivel médico vamos a escucharla ahí adentro tú puedes ponerte dos o tres gotitas debajo la lengua bajas la barbilla a los 15-20 minutos sabes el efecto si no te ha quitado el dolor no te ha quitado la ansiedad puedes repetir la toma que no ocurre nada al ingerir ir al estómago va a tardar hora a hora y media escuchábamos de Javier la vía sublingual que es recomendable por su parte preferencialmente a la ingerida por ser más rápida la absorción y más capaz de controlar los tiempos y ahora veremos como estaba comentando su preferencia por la vaporización frente a fumar si tú lo que quieres es tomar un medicamento los medicamentos tienen diferentes vías de administración también las explico en el libro y cómo hacerlo macerado y cómo hacer los productos para poder hacerlo las vías de administración nosotros hemos conocido por desgracia el porro por la falta de información y la reducción de riesgos ahora hoy en día se puede vaporizar y en este vídeo nos señalaba pues un poco el desconocimiento en el que se ha vivido muchas veces al respecto del cannabis medicinal y es que solo se conoce la vía fumada como vía de exceso pero es esta preferencial no el mismo ya nos lo está comentando aquí recomienda cuando sea la inhalada una forma necesaria para poder rápidamente obtener los efectos la vaporización y con esto concluimos con el tema de Javier Miravete y pasamos a hablar de nuestro homólogo y compañero checo de Berca bien pues después de escuchar cómo se dio la cosa en la presentación del libro de Javier Miravete y de la presentación que se hizo por parte de nuestro compañero Arnau en Vector Positivo de Nuevo Cannabis vamos a hablar del caso de Robert Beberca el periodista de República Checa que ha sido condenado por promover la drogadicción desde su medio Legalize el periodista canábico Robert Beberca lleva varios años lleva décadas dando a conocer su medio Legalize desde el que hablaba sobre cultura canábica y hablaba sobre actualidad del mundo canábico en República Checa ya os digo ha sido condenado bajo los cargos de promover la drogadicción entre los jóvenes a pagar 4.000 euros de costas en el en el juicio y su editor a pagar 6.000 euros en total son 10.000 euros por este delito de propagación de la drogadicción en un ejemplo flagrante de atentado a la libertad de expresión que debería ser intolerable en una democracia consolidada el litigio fue iniciado en 2020 mediante una demanda contra él y contra su medio año en el que él se postulaba para ser senador y responsable del distrito municipal de Praga desde 2020 ha estado lanzando programas de o sea proposiciones para regular el cannabis en su en su en su lugar de origen vamos a ver si los compañeros nos pueden proporcionar la fotografía con el el programa de Robert que ya os digo que francamente prohibicionista pues no es ya lo estamos viendo en el senado decía en esta publicación en redes sociales en el senado defenderé la protección de los derechos humanos y libertades pero también la preservación de monumentos la cultura libre y por supuesto apoyaré la regulación racional del cannabis con fines medicinales y comerciales y sobre todo para su uso personal el cañamo es una materia prima industrial renovable descuidada para la producción de innumerables productos con gran potencial económico en la asistencia sanitaria la industria textil y del papel y la construcción también me centraré en una gestión más eficiente de los residuos y en la protección del agua y del medio ambiente los cargos son graves realmente Robert Beberka es una persona que se está declarando insolvente para poder afrontar estos pagos y queremos ayudar al compañero porque realmente esto es algo que nos afecta mucho a lo que somos los medios canábicos porque en qué clase de distopía nos podríamos meter si de repente no se pudiera hablar libremente de lo que queramos en un papel o sea realmente más allá de de las líneas límite del derecho a la libertad de expresión el hablar e informar e intentar educar como dice el compañero Beberka que ha intentado siempre desde 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 su revista Legalize pues nos metemos en un en un mundo en el cual pues por cual te pueden multar y condenar por hablar de lo que no le convenga al poder entonces ya digo que es una es una grave afrenta al estado de derecho de todas maneras la resolución de la sentencia no ha llegado tan alto como en las penas potenciales que pedía la fiscalía que eran de cinco años de prisión y se ha quedado solo en una multa administrativa sin embargo el compañero Robert Beberka se ha declarado insolvente para pagar estas costas y a ver si los compañeros pudieran pasar la dirección donde se puede aportar lo que se quiera para seguir defendiendo el derecho a tener una prensa libre e independiente ¿qué te parece esto querido compañero? pues un caso de poner las barbas a remojar que dice el refrán para bueno pues ver los horrores e intentarnos reproducirlos y detenerlos aquí porque vamos desde luego la pretensión de que pueda haber delito contra la salud pública por informar e incluso informar de cultivo porque muchas veces se quiere plantear aquí en los juicios como se trató por ejemplo de argumentar con el blog de Dinafem la posibilidad de difundir conocimientos de cultivo podría ser incitación de la producción por lo tanto delito contra la salud pública esos planteamientos son filosóficamente horrendos y bueno solo pueden llevar a una sociedad del horror donde no se puede informar no se puede hablar conocer investigar explorar descubrir cultivar en fin es realmente un escenario absolutamente fantasmagórico porque realmente esto de propagación de la drogadicción entre los jóvenes es que ¿qué será lo siguiente? Propagación de ideas subversivas entre los jóvenes propagación de pensamiento disidente quiero decir pensamiento crítico se va a empezar a penar el pensamiento crítico realmente esto nos lleva a derroteros de auténtica ciencia ficción continuemos con el programa voy a señalar que el país que no quiera el país que no quiera publicidad de algún tipo de cannabis como por ejemplo CBD pues que regule el sector y que diga que no se puede hacer publicidad pero no o vamos atropelle las libertades básicas no tiene más no sé en fin sí continuemos continuemos porque faltó hace dos semanas Rafael Mechoulam investigador israelí del cannabis la universidad de equipo de investigación de la universidad de Jerusalén que ha sido famoso por su trayectoria de investigación del cannabis el mismo el mismo aisló y sintetizó el THC que su descubrimiento se atribuye a otra persona y lo mismo para lo mismo para el CBD lo aisló y lo sintetizó lo aisló de la planta en primer lugar y lo sintetizó posteriormente en un laboratorio siendo siendo este un gran descubrimiento que le permitiría ir avanzando en las propiedades de los cannabinoides posteriormente descubrir ya en el año 92 a ver si voy a patinar algún año arriba algún año abajo el sistema el sistema endocannabinoide y estamos hablando de que si el descubrimiento de los primeros cannabinoides data del 40 él posteriormente aislaría y sintetizaría en los 50 los dos primeros los dos primeros cannabinoides junto a su tipo de investigación luego ya descubriría el sistema endocannabinoide además de poder avanzar en diferentes propiedades de los cannabinoides y con él descubrí también la nandamida el neuroreceptor endocannabinoide de la nandamida que bueno viene del sánscrita nanda felicidad y controla pues como la palabra indica los procesos relacionados con esta gracias a Rafael Mecholán la ciencia ha avanzado muchísimo sobre todo en el campo de la medicina de la aplicación del cannabis en la medicina en la neuromedicina en el campo de la neurología y en la investigación farmacológica creo que realmente sus descubrimientos son un paso de gigante ¿no crees? Así es y con su despedida concluimos también que sería este programa vamos a dar el último repasito a lo que hemos comentado hoy pero antes tenemos la noticia de última hora y es que la comisión de agricultura en el congreso habría llegado a un acuerdo para avanzar con la iniciativa del cáñamo que propusieron ahora ya pues cerca de un mes creo que estaremos hablando ya de cerca de un mes de que fue la propuesta que firmaban en conjunto los partidos del bloque de investidura fue apoyada fue apoyada por fue apoyada en la firma por prácticamente todos y va a salir adelante de la comisión de agricultura aunque se dudaba del posicionamiento del partido socialista con el CBD ya hemos tratado que esta cuestión viene un poco delicada lo hemos hablado hoy creo que hemos tocado hoy los temas del CBD o sea que en fin en este programa quedan dicho las suspicacias que había pues parece que esto sale adelante no quiere decir que se vaya a aprobar una ley todavía del cáñamo industrial sino que pasaría a redactarse un texto para su votación en el congreso de esto ya este sí una ley estaremos estaremos en línea para para revisar esta ley revisar revisar las enmiendas que se hayan podido hacer esta ley y es interesante sobre todo desde el punto de vista del que parece que sí que se pueden llegar a acuerdos políticos entre todas las fuerzas deseamos que este esta capacidad de de concordia llegue más lejos y se pueda hablar de otro tipo de cuestiones como por ejemplo el autocultivo veremos veremos la propuesta incluía la necesidad de regular el cáñamo dentro de una regulación integral del cannabis que ordenase la planta al completo y ya intuimos que una de las enmiendas del PSOE va a ser descafeinar todas estas ambiciones de la propuesta pero bueno veremos en el próximo programa que ya os traeremos lo que viene siendo la última nueva y que pasará con este texto si queda en un poco canto al aire o se materializa en una ley a votación y vamos con el sumario ¿no? vamos con el resumen bien y comenzábamos este informativo con el vídeo viral de la semana pasada en el que un abogado de Instagram asegura que las multas por tenencia de drogas podrían ser nulas esto no es tan sencillo como nos explicó Fran Azorín abogado de especialista en temas de tenencia del bufete Brods & Bear para resumirlo diremos que se puede recurrir si se trata de multas llevadas a cabo por el ayuntamiento si el proceso no es tan sencillo como para resumirlo en un vídeo viral de Instagram este tipo de recursos puede funcionar o no depende del juez y desde aquí animamos a las personas que puedan estar en este tipo de situaciones siempre a buscar ayuda profesional especializada y las posibilidades agrícolas del CBD parecen extinguirse por el globo a medida que las diferentes agencias alimentarias y del medicamento van restringiendo sus posibilidades de acceso la última en Reino Unido ha publicado ha publicado la agencia del medicamento una recalificación de la peligrosidad del CBD al que le atorga 10 muertes según un informe de un estudio que habría sido presentado por CW Pharmaceuticals y al que ya el sector del cáñamo en Reino Unido se le está tirando encima diciendo que es falso y es con interés de mantener el CBD dentro de la industria farmacéutica siguiendo la estela en Estados Unidos también la autoridad alimentaria ha planteado dudas sobre el CBD las mismas dudas que planteó la Unión Europea la Autoridad Alimentaria Europea a finales de este verano cuando dijo que en el CBD había vacíos de conocimiento sobre su peligrosidad y que la industria debería aportar nuevas investigaciones en el caso de la Unión Europea el proceso sigue parado a la espera de esas nuevas investigaciones que ya están intentando presentar la patronal de la industria pero en el caso de Estados Unidos ya se ha dicho que mientras allí ya había libertad total del CBD que se va a retroceder alimentaria se va a retroceder en esta concepción hacia una nueva regulación del CBD que previsiblemente pues va a contener ya tintes médicos seguramente el CBD va a salir de las posibilidades alimentarias que tiene ahora en Estados Unidos que ya digo que son muy altas lo podemos ver en comidas bebidas alimentos o sea que giro importante para la industria en todo el mundo prácticamente en Europa digamos que simplemente era lo que ya estaba hemos hablado también del aumento del consumo de diazepam en España este producto que antes se llamaba Valium es un fármaco antidepresivo sedante no opiáceo una benzodiazepina según el informe de la JIFE de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes España es el país donde más diazepam se consume el diazepam es la tercera benzodiazepina más consumida del mundo y en España durante 2021 se han llegado a dispensar más de 85 con 2 con 92 millones de envases eso son un montón de pastillas que están ya circulando en el sistema sanitario y entre las personas que quizás necesiten ese tipo de tratamiento o quizás no y presentamos en la asociación de Villarreal vector positivo el viernes pasado no el anterior nuevo cannabis acompañando a Javier Mirabet en la presentación de su libro Dolor y Cannabis que nos cedió le agradecemos desde aquí un espacio para poder presentar el proyecto periodístico del digital canábico y pudimos cubrir su nuevo libro de divulgación del cannabis medicinal en el que pues nos va a relatar un poco y de forma amena y comprensible desde un lenguaje no académico que cómo funciona el cannabis medicinal que es el sistema endocannabinoide sus vías de administración médicas para evitar los errores más comunes y nos va a contar un poco de su historia personal con unos tintes muy basados en la que considera su etapa más dura por la hemofilia y que pues bueno fue catalogada por la allí presente presidenta del foro canábico de una parte dura y emotiva hemos aportado también la condena al periodista canábico checo Robert Beberka que ha sido acusado y encontrado culpable de propagar la drogadicción entre los jóvenes el director de la revista Legalize ha sido condenado a pagar 4.000 euros y su editor 6.000 en total 10.000 euros por estos cargos que desde nuestra desde nuestra perspectiva se trata de una flagrante de un flagrante atentado a la libertad de expresión intolerable en una democracia consolidada como la que suponemos que hay en República Checa el compañero ahora condenado se encuentra en situación insolvente para pagar estos cargos y solicita ayuda que vamos a intentar al menos dar a conocer ¿de acuerdo? desde nuestra humilde posición todo el apoyo para el compañero desde aquí y falleció hace dos semanas Rafael Mechoulam investigador israelí del cannabis del equipo de la Universidad de Jerusalén que el mismo fundó y con el que ha logrado aislar y sintetizar los cannabinoides más conocidos CBD y THC entre otros posteriormente y añade a sus descubrimientos el sistema endocannabinoide y el endocannabinoide anandamida responsable de los procesos relacionados con la felicidad esto es lo que ha dado de sí el informe 420 de hoy os emplazamos a seguir viendo este programa para informaros para aportar un poco más de conocimiento a la causa cannábica dentro de dos semanas gracias a los compañeros de Marihuana Televisión que nos hospedan esto es un proyecto en colaboración con este canal para dar a conocer el nuevo medio digital cannábico Nuevo Cannabis que ya podéis encontrar en la caja de descripción podéis encontrar el enlace para el Verkami y ahí os podéis enchufar y os dan toda la información nos tienen al día es fantástico yo estoy apuntado he apuntado a toda mi familia y estamos todos muy contentos así que nada muchísimas gracias por ver buenas noches y buenos humos buenos humos gracias